Cayetana, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, viendo la vuelta del Jedi, o sea, envuelve el teodorismo. Maite Loreiro, bienvenida. Muchas gracias, Federico. Bueno, es que Elsa García Blas, Carmen Morodo, Juan Malamét, bueno, Teodoro vive, Teodoro vive y manda en Génova, porque son los mismos que filtraban todas las campañas contra Cayetana, contra Ayuso, toda la basura, los mismos, o sea, que Vendodo creo que ha hecho un gran negocio convirtiéndose en Teodoro. Yo estoy atónito, pero vamos a dar simplemente el dato que aparece hoy con un error de estos, que solo puede cometer el PP, que es dar la cifra de los que van a asistir. Bueno, hay que decir que el gran acto en defensa de la igualdad entre españoles va a tener lugar 48 horas antes de la investidura. Fuentes del Partido Popular de Madrid, esto es importante, Federico, consultadas por este programa, desmienten que a esta hora haya una ubicación cerrada para acoger el acto del día 24. Se valoran varios escenarios y la elección del definitivo va a depender de los permisos y también del tiempo previsto para ese día, que de momento apunta a cielos despejados. Feijo explica que es un acto del Partido Popular, aunque abierto a la sociedad civil y representantes de otros partidos. Hoy Santiago Abascal, veremos si tiene a los medios, acude a la toma de posesión de sus consejeros en Murcia. Bueno, Maite Louriero, que habitualmente hace la información de Vox, que siempre le sienta muy mal la información. Muy mal, es un partido que está reñido con la comunicación. Hubo una época en que era un partido muy simpático. ¿Te acuerdas, Maite? Era muy simpático. Sí, hace ya tiempo. Pero hace tiempo era un partido simpático. Aquí venía Macarena y te reías con ella. Era otra época. Ahora, como ya no pueden equivocarse, pues entonces no son tan simpáticos. Pero en todo caso, el problema de fondo sigue siendo el mismo, que es Sánchez y el cambio de régimen. Cayetana, yo cuando veía esta mañana las filtraciones del PP, me acordaba de tu libro, Políticamente Indeseable, aunque al final ha sido deseable para las listas de Feijó, o sea que algo es algo, vamos ganando, cuando te llama Teodoro para fingir que hace las paces y tú le dices, bueno, pues deja de mandar a tus siervos, a la Morodo, a la Meta, a meterse conmigo. Y él dice, creo que es así en el libro, Carmen Morodo, si lo aconozco. Y suena el móvil y aparece Carmen Morodo. Eso es así, ¿no? Sí, anécdotas de la vida política. Pero sí, las filtraciones en general son indeseables y siempre es mejor ir de cara, ¿no? Pero yo me quiero centrar, si me lo permite, se dedica en el fondo de lo que está pasando ahora en España y por qué hay que celebrar todo tipo de movilización y manifestación que se produzca. Y ahora hay dos. Hay una al 8 de octubre, muy importante en Barcelona, organizada por Sociedad Civil Catalana, que tiene la reminiscencia de aquella masiva, enorme, que se celebró el 8 de octubre de 2017 y que contribuyó a derrotar al golpe de Estado ahí, que luego el socialismo recuperó y rescató, ¿no? Pero esa manifestación creo que va a ser masiva y muy importante. Y a esto se suma este acto del Partido Popular, que yo también celebro, que es el día 24, y que también espero que sea masivo. ¿Y por qué? Estamos en una situación de emergencia democrática. No tenemos un gobierno en sentido estricto, ni siquiera un gobierno en funciones. Lo que hay en España es un proceso de ruptura, liquidación de la España constitucional. Ese proceso debió descarrilar el 23J, pero eso no ocurrió. Es decir, no logramos hacerlo descarrilar, ganamos las elecciones, pero no conseguimos sumar. Eso no es un fracaso, es un traspié. Y ahora toca seguir, avanzar hasta conseguirlo, hasta frenar y liquidar ese proceso. Y para eso no podemos, por supuesto, sumarnos al proceso, ni tampoco bajar los brazos, ni resignarnos. Ahora lo que hay que hacer es oponerse con todas nuestras fuerzas, con todos los recursos a nuestra disposición, que son institucionales, que son parlamentarios, por supuesto, que son legales, y que desde luego incluye el liderazgo y la movilización en la calle. Y necesitamos movilización masiva en defensa de España de la democracia, contra el gobierno y contra los golpistas. Y si me permites, para reflexiones más, ¿cuál es el propósito real de la amnistía? Efectivamente, liquidar la España constitucional y borrar el delito de lesa democracia que supone pactar el gobierno con unos golpistas que anuncian que lo van a hacer. Es decir, el destinatario real de la amnistía es Pedro Sánchez. Y para eso necesitan convertir la mentira en verdad y la verdad en mentira, y hacer pasar a los demócratas por golpistas y a los golpistas por demócratas. Y a partir de ahí, yo creo que tenemos que hacer la siguiente reflexión. El proceso separatista rompió Cataluña en dos, contra los deseos de Puyol, que siempre quiso que Cataluña fuera una sola nación. La rompió en dos, tuvo esa virtud, un solo popla. Son seis millones, decían, sí. Sí, pero era el mito de Cataluña hegemónicamente nacionalista, una sola Cataluña, un solo pueblo, por tanto una sola nación. La única virtud que tuvo el proceso separatista fue hacer aflorar la otra mitad de Cataluña, la demócrata, la tolerante, la constitucionalista. Bien, esa ruptura de Cataluña se ha trasladado a la España, al conjunto de España, ¿no? Como otros vicios también del proceso, es decir, el desprecio a la ley, el desprecio al Parlamento, aplastamiento a las minorías, etc. Bien, ahora España también está rota en dos bloques, y hay que elegir. Tenemos que elegir todos, constitucionalismo o separatismo y segregación. Y no hay término medio, es decir, el mundo del Majestic se acabó, y no existen en Cataluña ni en el conjunto de España, ¿no? Las pactos con PNV y con Junts y con presuntas nacionalistas moderados, ¿no? Ahora hay que elegir, es un momento difícil, pero es un momento de elección. Constitución o segregación, libertad o servidumbre, igualdad o discriminación, ley o la selva, ¿no? Es decir, es una elección democráticamente fácil y evidente. Pero por eso hay que hacer un llamamiento a todos los tibios de espíritu, a las bellas almas, y decirles que entendemos que esto no sea cómodo, que no sea fácil, que es mejor quedarse en el bordillo, criticando a unos y otros, diciendo que todos somos iguales, pero que esta vez no. Es decir, que no se puede decir que Sánchez es un peligro público, pero luego decir yo le voté, o Sánchez indulta a golpistas y los va a enmistear, pero luego decir yo no me manifiesto en la calle con el PP o con Vox, ¿no? Hay que tomar partido, y no partido por unas siglas, sino partido por la libertad, por la igualdad, por la democracia, y por un sistema que permite, como ningún otro, la convivencia precisamente de los distintos en paz y libertad. Pues está muy claro. Yo recuerdo aquel ocho primero, que además llevaste tú personalmente a Mario Vargas Llosa, aquel discurso extraordinario y la sorpresa del millón de personas en la calle, que a mí me lo recuerdo que Jesús Cacho, que estudió como yo en Barcelona, que hemos vivido, la Barcelona de antes y después de Puyol, yo lo he contado en un libro, la ciudad que fue, pero sabíamos la violencia brutal, que hubiera un millón de personas en la calle con banderas españolas, nos llamamos para contárnoslo, para creérnoslo, porque no nos lo podíamos creer, pero es que es verdad, es verdad, y otra vez están bajo la bota, pero son los mismos, o sea, nadie, los de la izquierda se han pasado al PSC, pero los españoles siguen bajo la bota separatista. Esta mañana he visto, Maite, que Abascal, que dijo que iba a ir, hace hoy unas declaraciones, que imagino que serán filtradas por Bambú, que es el Génova, diciendo, prepara su desembarco en la manifestación del ocho tal. ¿No es un poco absurdo que una manifestación que no convocas tú, quieras capitalizarla cuando quieras, cuando además va a ir Ayuso, a Cayetana, claro, y tal, cuando va a estar también en el Partido Popular? ¿No sería más lógico coordinar? Bueno, sí, no, sin duda, es un riesgo que se asume por parte del partido, el hecho de que, bueno, es cierto que hay que respaldarla, pero también se corre el riesgo de que efectivamente se asocie demasiado a los partidos políticos y la sociedad civil pueda ser reacia a salir ese día como se salió, como estabais recordando, en el año 2017, que tenía precisamente el valor de que era el pueblo español, sin ser convocado por los partidos políticos, sino que directamente manifestaron su rechazo a lo que estaba ocurriendo de una manera no espontánea, pero bueno, casi. Bueno, con un tráiler que fue el discurso del rey, casi nada. A mí me gustaría preguntarle a Cayetana, en esa manifestación que va a tener el lugar de sociedad civil cartalana en Barcelona, es cierto que el PP va a estar representado, lo va a estar muy bien, por usted, por Isabel Díaz Ayuso, pero también, si no cree de alguna manera que debería asistir a la misma el presidente de su partido, Alberto Muñoz, dijo que todavía no se ha confirmado si va a acudir o no a esa marcha, a esa protesta. Fíjate, esto es contradictorio con lo que decías antes, decías antes que no es bueno que desembarquen los partidos, y ahora me preguntan si no es bueno que vaya feijo. Es que yo creo que deben ir todos. Es decir, a mí no me... la palabra desembarco es un poco basta y se utiliza muchas veces, y es verdad que los partidos llegan con sus globos, me acuerdo, yo me irritaba en la época porque llegaban los de Ciudadanos con los globitos estos de Ciudadanos y los de PP. Y los corazones, ¿te acuerdas? Los de Vox y los corazones. Que eran corazones feísimos, por cierto. No puede haber excusas para no participar, es decir, no puede haber la excusa de no, es que van los de Vox, es que van no sé quién, es que no van no sé cuántos. Y esto es un momento de verdadera responsabilidad individual ante la historia, ante el presente también, y qué tipo de país queremos para nosotros, un país en el que rija la ley, en que a los golpistas se les trate como tal y a los demócratas como tal, o no, ¿no? Esto se está disolviendo delante nuestro, y hace falta una movilización dejando cualquier tipo de diferencia remilgo de costado. Yo me acuerdo, y lo pensaba, ¿no? Yo pensaba en los jueces y fiscales que han trabajado día y noche para meter a los golpistas en la cárcel, los guardias civiles a los que yo vi también en San Julián de Ramis aquella noche, impidiendo, desarticulando la votación ilegal donde pretendía Puigdemont depositar su voto por la independencia. He recordado a los policías, al policía Iván, al que le partieron la cabeza y casi lo matan en la vía layetana, en las algaradas contra la sentencia del proceso. He pensado en todos los catalanes que durante años han sido humillados por el separatismo y a los que les dicen ahora lo vamos a volver a hacer. Es decir, a los que amenazan con convertir en extranjeros en su propio país. Y pienso además, además de toda esta gente, en nosotros. Es decir, en nuestra convivencia, en nuestro progreso, en nuestra posibilidad de seguir viviendo en un país democrático, con Estado de Derecho y con visos y posibilidades de prosperar. Es decir, lo que está en juego es todo eso. Con lo cual, lo demás, las siglas, es que si uno va, que si el otro va, que si uno desembarca, que si el otro, es completamente insignificante comparado con la gravedad de lo que está sucediendo. Esta cuestión, que es al final la de la reacción de las dos fuerzas de la derecha, PP-Vox, que han hecho, en mi opinión, los dos, una pésima campaña electoral, los dos partidos. Uno no ha conseguido lo que le decían que iba a conseguir y otro ha perdido 600.000 votos, que no es grano de anís, y 19 diputados. Pero no ha perdido nada, porque conserva ahora como es el opus y tienen relación con Dios, no se equivocan nunca. Pero los votantes piensan lo mismo. El votante de Vox y el PP, al 99% están de acuerdo en lo fundamental. El enemigo del PP no es Vox, ni el enemigo de Vox es el PP, es Sánchez y es el separatismo. Y ahora, además, estábamos dando esta mañana esta noticia que a la gente no le da importancia. Ya se da por hecho que Pumpido puede hacer lo que le dé la gana. Lo de que, al aprobar la ley de eutanasia, dice que es que la Constitución no dice que haya que mantener a la gente con vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo dice? ¿Qué es el derecho a la vida? O sea, el doctor Montes, esta historia ya la hemos vivido. Claro, la amnistía, como no la prohíbe la Constitución, pues será Constitución. No, no la prohíbe porque es un disparate. Es que la Constitución, todas, permiten su reforma. Permiten su abolición, que eso es una amnistía, es abolir completamente la... ¿Tú crees, Cayetana, que en estos días, porque el proceso, igual que el proceso golpista se ha acelerado desde la visita de Yolanda a Cocomocho, y las propias dudas que tienen en Junts y en el propio PSOE, que si estas movilizaciones masivas por parte de PP y de Vox se producen, realmente al final puede que no salga la investidura? Bueno, ojalá. Es nuestro propósito que no salga la investidura. Sánchez, te refieres. Entonces, nuestro propósito es hacer descarrilar el proceso. Y todo lo que sea actuar y presionar para que eso pueda suceder es imprescindible. Es decir, no sabemos lo que van a hacer. Yo tengo la impresión de que ellos tienen ese proceso, no te diré completamente atado, porque esto no es fácil. Evidentemente tienen que aprobar cosas que están completamente fuera de cualquier lógica democrática, y eso tiene un coste. Pero nosotros tenemos que subirle el coste hasta tal punto que les impida hacerlo. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Sí, eso debería ser. Y va a ser muy difícil el camino. Es decir, cuando una portavoz del gobierno se sienta en una mesa desde el Consejo de Ministros y llama a golpista a una persona por llamar a una movilización cívica pacífica, es que las cosas están realmente en zona de alarma, ¿no? De alerta máxima. Pero de alerta máxima para ellos también. Ellos indultan a golpistas, ellos blanquean a golpistas, ellos gobiernan con golpistas, ellos hacen fotos cuquis con golpistas, arrumacos con golpistas, ellos negocian dar la amnistía a los golpistas, pero el golpista eres tú si lo denuncias. Es el mundo al revés. Yo me acuerdo a la legislatura pasada lo hacían, ustedes hacen todo esto y nos acusan de crispar. Ustedes nombran fiscal general a una ministra y nos acusan de crispar. Y esto ya ha dado un salto cualitativo. Ahora ya somos golpistas, no solo fachas, ¿no? Pues ni caso con toda convicción, con toda firmeza, con toda claridad a la calle contra el proceso en defensa de España, la democracia y contra el gobierno y el golpe. Y si conseguimos que descarrile, si conseguimos que al final, si no sale la investidura de Feijóo, que en fin, difícil está evidentemente, y se producen unas elecciones generales pronto, pues mejor que mejor. Y vamos a hacer las elecciones con un discurso alternativo. Y esto me permite hacer una reflexión más, si me dejas. Mucho más importante que ser gobierno es ser alternativa. Es decir, ser gobierno es relativamente fácil hoy. Tú renuncias a todo principio de convicción, pactas la liquidación de España a trozos y en unos minutos puede ser gobierno. Bueno, lo dijo Feijóo. A Feijóo le ofrecieron primero la mesa del Congreso y que, porque el separatista catalán piensa, sabe y tiene razón, que si la derecha no lo acepta, es muy difícil que salga la cosa. La derecha lo tiene que aceptar, igual que fueron los republicanos los que decidieron perder la guerra de Vietnam. Es decir, si la derecha, si una mayoría amplísima del Parlamento no lo acepta, que es el caso escocés en el que ellos se quieren mirar, no hay ninguna posibilidad. Pero este verano, la única cosa que me llamó la atención dentro de la recomposición de Vox, la liquidación ya, la ida de Iván, del Parlamento, el descabezamiento de toda la sección, más o menos el área más o menos liberal, algunos liberales de verdad, Rubén Manso, etcétera, de Vox. Sin embargo, hubo una cosa que dijo Abascal el otro día, creo que es la única que se puede rescatar este verano de sustancia, que admitió que se habían equivocado en no acordar en distritos concretos con el PP. Concretamente, yo sé que Feijón le ofreció ocho distritos en que desistían, me parece que en uno desistía el PP y en siete Vox, eran ocho escaños seguros, cinco en Cataluña. O sea, eso, y Abascal dijo que quizás se habían equivocado en la oferta. Lo cual, dicho por Abascal, me llamó la atención porque es la primera vez que yo, y es lo único que le he visto en ese sentido autocrítico. Ellos no se equivocan nunca, pero saben que se han equivocado, si has perdido 600.000 votos, algo has hecho mal. La compra la tengo yo, la tiene Feijó, Cayetana, o tú. Pero es interesante, es interesante esa cuestión. Es decir, con los mismos votos, con 11 millones de votos, se puede tener una mayoría absoluta. Pero es que seguro, y podemos sacar más votos todavía. Es decir, si nosotros aclaramos nuestra relación con Vox, que pasa por, para empezar, la identificación correcta del mal mayor, que es Sánchez y su proceso de liquidación de la España constitucional, y dos, acordamos unos mínimos que, por ejemplo, la defensa de la igualdad en el discurso de Feijóo permite y facilita. La defensa de la igualdad es crucial, y ahí estamos de acuerdo. Y se puede aplicar no solamente a la cuestión territorial, evidentemente, o nacional, sino a otros ámbitos, las relaciones de hombres y mujeres, etcétera. Hay un terreno para acordar unos mínimos que, además, se da por hecho que hay cosas en las que uno discrepa. Es normal, uno pacta con distintos, no pacta con idénticos. Entonces, somos partidos distintos, tenemos diferencias, pero hay cosas comunes que ponemos por delante. Y eso se puede hacer incluso de forma explícita. Y en segundo lugar, que has mencionado los escaños de Cataluña. Yo estoy convencida de que si el Partido Popular lidera una alternativa constitucionalista de libertad, de igualdad y de fortalecimiento de lo común, conseguiremos un resultado mucho mejor en Cataluña y, por tanto, empezaremos la reconstrucción y la llegada al gobierno en toda la nación. Sin liderar el constitucionalismo en Cataluña, es muy difícil que lleguemos al gobierno de España. Y al revés, liderando el constitucionalismo, digamos, fortaleciendo el espacio constitucionalista en Cataluña, conseguiremos los escaños que nos permiten llegar al gobierno de España. Y por eso es importante el discurso que está haciendo Feijóo ahora de la igualdad. Esta iba al destino. Esto es una revolución política en toda regla, lo que él está iniciando. Bueno, es que eso... Es un camino nuevo, es una alternativa. No, y lo que decías es que eso conecta mucho más con el primer discurso de Vox, con el discurso de Denaes y el primer Vox, que es la igualdad absoluta. Y, por cierto, hay que acabar con los fueros y con toda clase de fuero y privilegio, que es en lo que estamos. Es en la España feudal, el nuevo feudalismo comunista de los privilegios, que ya es el colmo. O sea, los comunistas... Y otra cosa, nos hemos pasado 40 años financiando, protegiendo, promoviendo la diferencia entre españoles, el alejamiento entre españoles, ¿no? Y ahora toca fortalecer lo común, lo que nos une. O sea, es muy fácil ver lo que te distingue de otro ser humano, la raza, el color de piel, el acento, la lengua, ¿no? Pero nada más valioso y más decente ver lo que tienes en común. Y esto, en el caso de España, es absolutamente urgente e imprescindible. Empezar a ver qué tenemos en común unos con otros. De pasar de la centrifugación por centrifugación a ver qué es lo que nos une, qué nos le da fuerza, empezando por la lengua. Y por eso ellos ahora traen el pinganillo al Congreso de los Diputados. Claro, hombre, para deslegitimar la unión. Claro, para acabar con lo que nos une. Acabar con la coine, que es la lengua común, para acabar con la coine política, que es la comunidad, que es la nación. Hay una cuestión. ¿Tú crees, Maite, que precisamente en ese ámbito de la igualdad ante la ley de los españoles, sí que Vox puede, digamos, cambiar el tono o entrar otra vez en un discurso, digamos, de acuerdo con el PP? Bueno, de ellos depende. Yo creo que sí que están en esa línea. Que es cierto que hay algunas voces dentro de la formación que lo mismo que ocurre en el Partido Popular son contrarios a ese acerqueamiento, porque consideran, bueno, que el Partido Popular no va a cambiar desde su época de Mariano Rajoy. Pero es cierto que la línea que ha marcado de momento Santiago Abascal es la del entendimiento, que es lo mismo que ha hecho Alberto Núñez de Ijoyo. Me sorprendió bastante la comparecencia que ofrecieron ambos en el Congreso de los Diputados en esa rueda de prensa. El tono, sobre todo, no solamente el contenido, sino el tono de ambos en los que se veía realmente voluntad, ¿no?, de algún tipo de entendimiento y que no parecía que fuera coyuntural de cara a la investidura, sino que de una manera más profunda, ¿no?, de cara a posibles incluso repeticiones electorales, que no sé si en este caso Cayetana también contempla la posibilidad de que vayamos o no a las urnas, porque se está lanzando la idea por parte del Gobierno y filtrando e insistiendo en esa idea de que, bueno, la investidura no está tan asegurada, que quizá no es momento de ceder en algunos ámbitos, no sé si para atestar un poco la opinión pública o de cara a rebajar el precio de esa posible investidura, de esa negociación con los separatistas, o si realmente es cierto que existe ese riesgo de que podamos ir de nuevo a las urnas. Yo es que creo, no sé Cayetana, cómo lo ves, que la exageración, subir la apuesta dialéctica, no todos los días, sino prácticamente cada diez minutos, es insostenible en un gobierno tan débil como el que proyecta Sánchez, que no es un gobierno, que es una revolución, es un golpe de Estado, y un golpe de Estado sin ejército y sin policía, y ni tienen el ejército, ni tienen a la policía, es más teniendo más rasca, un día la policía detendrá a más rasca, que sería lo correcto, condecolando a Pumpido, o sea, es una cosa ya grotesca, pero yo creo que no es disparatado, yo por los nervios de la portacoz y por la exageración de Yolanda Díaz, que la pobre cristaliza de Nadoquín, pero es muy mala, pero mete la pata, porque los comunistas meten la pata, ella está humillando a Irene y compañía, pero meten la pata, los veo tan exagerados que digo, estos no lo ven claro, es que a lo mejor esto de es pan para hoy en pan para mañana, y es una legislatura que dura seis meses hasta las elecciones catalanas, ahora que Coco Mocho le ha ganado, le ha comido la tostada a Yonqueras, y esto es un follón. Yo no veo tan difícil, o veo por los nervios del gobierno, aunque lógicamente hay una parte que es abaratar la negociación con Pulsemont, pero por otra parte, como eso pasa por la amnistía, que es clamorosamente ilegal, yo no veo disparatado ir a elecciones a final de enero o principio de febrero, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, cuanto más fuertes estemos nosotros, y más claros estemos nosotros, menos claros estarán ellos, más débiles, más preocupados, y mejores condiciones estaremos para frenar el proceso, si no es en la calle y en el Parlamento, como es el caso ahora, en las propias urnas. Y eso es verdad que es lo ideal, es decir, nosotros tenemos que trabajar para ganar las próximas elecciones generales de manera contundente, y para derrotar el sanchismo, ahora sí de verdad, y mandarlo definitivo a la oposición, y que el socialismo haga su nuevo surenses, y que así como abandonó el marxismo en su día para poder volver a ser un partido ganador, abandone al separatismo y al guerra civilismo que la acompañan hoy. O sea, eso sería la operación, ¿no? Eso ya es lejos. Eso es para los Reyes Magos. Hombre, si los Reyes Magos traen una repetición electoral. Por eso, no descartes que ya no… Investible, la investidura de Sánchez anterior fue en Reyes. O sea, que en fin, eso nos trajeron. Sí, pero ese fue el año del carbón. Ese año nos trajeron carbón. Pero como siempre, Federico, mira, más que ver qué están haciendo y qué maldades preparan, es qué debemos hacer nosotros y qué estamos haciendo. Y eso pasa por fortaleza, esperanza, movilización. Y esa es la clave esencial, y no titular. Pues en eso estamos. Muchas gracias, Cayetana, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.